DJ John, Jonathan ¡Venga! Para mí no existen penas ni amores Para mí no existen llantos y dolores Solamente bailo y bailo contento Y no tengo tiempo para llorar Pensarás que soy un poco alocado Porque siempre me ven feliz y cantando La felicidad la encuentro bailando Solo tengo tiempo para bailar Si quieren seguir mi ejemplo yo Yo los invito a bailar Si quieren seguir mi ejemplo yo Yo los invito a bailar Bailándole, bailándole Me gusta mucho Bailándole, bailándole Yo soy feliz Bailándole, bailándole No existen penas Bailándole, bailándole Me quiero morir Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Hay que aprender a tener corazón de hierro Hay que tener el coraje de no llorar Para quererte a de veras sin que te quieran Como te estoy queriendo cada vez más Hay que tener la inocencia que tiene un niño Para dejarse engañar por tu vanidad Vine a caer en tus redes y estoy perdido Pero te harán lo mismo, ya lo verás Te llevo grabada de noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo el alma herida De puro sentimiento Muchacha atrevida, llegaste a mi vida Llenándome de ilusiones Ya sé por qué te llaman La rompecorazones No me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando No me digas adiós Adiós Bajando la mirada ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cómo? Que no me has dicho nada No me digas adiós Adiós Querida ¿Por qué te arrepentirás? Porque un adiós para mí Es para toda la vida No, no me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar Como antes Y te vas a entregar De nuevo No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme de menos No me digas adiós Adiós Bajando la mirada Porque yo voy a ser Como Que no me has dicho nada No me digas adiós Todo mi mundo está bien Tanto de noche Tanto como de día Porque sé que te tengo Porque sé que te tengo Porque sé que eres mía Tú tienes mi corazón Latiendo fuerte También latiendo suave Porque sé que me quieres Porque también te quiero Y de sobra lo sabes Ay, 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 amor Tú eres luz de mi sol Que ilumina mi vida Para mí no hay heridas Porque tengo tu amor Todo mi mundo está bien Porque tu mirada Me consuela el alma Si me pongo triste Todo mi mundo está bien Porque tu belleza Es hermosa prueba De que Dios existe Gracias amor Por quererme Como yo a ti ¡Venga! Tú tienes mi corazón Latiendo fuerte También latiendo suave Porque sé que me quieres Porque también te quiero Y de sobra lo sabes Ay, 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 amor Tú eres luz de mi sol Que ilumina mi vida Para mí no hay heridas Porque tengo tu amor Todo mi mundo está bien Porque tu mirada Me consuela el alma Si me pongo triste Todo mi mundo está bien Porque tu belleza Es hermosa prueba De que Dios existe Todo mi mundo está bien Todo mi mundo está bien Todo mi mundo está bien Lo que por ti Lo que por ti yo siento Porque no me puedes querer Como yo te estoy queriendo Acaso tu amor para mí Está prohibido Y si es así Entonces ¿Por qué Sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad Sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad Soy para ti? Dime si solo soy Tu perro guardián O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Al antojo de tu voluntad O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad ¿Qué es lo que en verdad? Sientes por mí ¿Qué es lo que en realidad? ¿Qué es lo que en realidad? Soy para ti Dime si solo soy Tu perro guardián O quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad Ni el primero ni el último que fracasa en conquistar una mujer No soy el único a quien desprecian por tan pobre ser Ni el primero ni el último que se atreve a confesar su decepción No soy el único a quien le rompen el corazón Yo no le ofrecía la luna, no, porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol, tal vez se quemaría Le ofrecía un corazón que de amor la vestiría Contestó que no, que un corazón no luce, no Y de hambre se moriría Contigo ya son dos Las que me han dejado, por las que he llorado Ay que cruel dolor Contigo ya son dos Las que se han burlado de mis sentimientos, de mi cariño Contigo ya son dos Las que han dejado que me ilusionara Pero esto se acabó Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Ni a llorar por nadie Por la primera lloré, lloré Y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Ni a llorar por nadie Me pides tu libertad Sabrás ya qué hacer y con ella De la puerta para allá Hay lobos por donde quiera Y no tienen compasión Y muerden al que se deja No arrimes tu corazón Al fuego porque se quema Tú quieres probar la miel Sabrás que no siempre es bueno Y aquel que llega primero No siempre es el que se queda ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas Que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón Te lo van a destrozar Me dejas la soledad Y no te deseo un fracaso ¿A dónde tomas yo fui? Me arrancaron mil pedazos Unos se pueden salir Y otros se quedan llorando ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas Que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón Te lo van a destrozar Música 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 Música